Risas, flashes, nervios, ¡oh Dios mío! Y tus estrellas favoritas del cine y la televisión. Claro que cubriremos esta alfombra roja como solo Ian puede hacerlo. Comienza la experiencia de la alfombra roja de los Golden Globes. El mayor evento para las celebridades en todo Hollywood. Con todos los detalles pre-show en La Antesala. Justo a tiempo para lucir tu mejor look. En vivo desde la alfombra roja. Y quédate para la fiesta de celebración. Vive la experiencia completa. ¡Bienvenidos! En vivo desde la alfombra roja. Golden Globes Awards 2019. Domingo 6 de enero. Solo por Ian.